Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo de los que no acostumbré a hacer en el canal, pero lo voy a hacer ya simplemente por el hecho de, no sé, yo creo que es algo que no solo me ha pasado a mí, sino que ha pasado a más gente bueno, si recordáis, hay muchos hacks en GTA Online, como sabéis, es un online que está lleno de tramposos, lleno de hacks, lleno de todo o sea, es un desastre online, en realidad la idea de online está bien, pero es un desastre online, o sea, no tiene otra palabra y bueno, ¿qué ha pasado? que ayer hicieron un barrido con un... bueno, estuvieron 24 horas de mantenimiento, ¿no? y nos han revisado a cada uno, las trampas que hemos hecho, el dinero que hemos recibido, bueno, todo eso, ¿no? bueno, resulta que, bueno, dejaré aquí un vídeo para que sepáis de qué estoy hablando, clicáis ahí en el vídeo y bueno, en ese capítulo del vídeo, a mí y a Ibuz, que estábamos jugando juntos, nos dio una cantidad de dinero, pues, no sé cuánto fue 928 millones o mil millones, o no sé, no sé cuánto fue, una burrada y claro, dije yo, bueno, a mí me han dado esto y yo no he hecho nada, ¿no? yo tengo mis 2 millones en la cartera, además, si... podéis ver ahí los 2 millones y dejé en mi cartera, o sea, en el banco, mis 2 millones y lo que me dieron, lo dejé en la cartera o sea, como separado, ¿no? y digo, bueno, después del barrido, después del mantenimiento, voy a entrar a GTA Online únicamente para ver, a ver, si me han hecho algo, ¿no? si me han quitado coches, si me han quitado... porque yo todo lo he hecho, o sea, legal he subido hasta... y mira, miro ahí, 113 mil o sea, vale, me han quitado los 900 y pico millones y mis 2 millones, ¿dónde coño están? o sea, yo me he pasado mi tiempo, pues, haciendo carreras, haciendo carreras, haciendo carreras además, algunos suscriptores que han estado conmigo saben muy bien las carreras que he hecho o sea, saben que he estado ganando el dinero limpiamente en mi canal podéis ver capítulo por capítulo cómo voy consiguiendo coches, cómo voy... no es de esos que compro a tope, tengo dinero no, no, en el mismo capítulo digo, mira, tengo 100 y pico mil pues compro un coche, compro un no sé qué o sea, a mí me parece una puta vergüenza por un... o sea, que por un... no sé por ser gilipollas y no saber cómo llevar el online a mí que me... que vea afectado mi cuenta bueno, al final y al cabo es dinero virtual, ¿no? pero a mí me jode, porque me ha costado mi tiempo ganar esa pasta, ¿no? bueno, aquí iba a apagar la consola pero pensé que igual me quitaron algún coche o algo algo de mi propiedad y fui al garaje por eso, sin más, al final tengo todo bien menos el dinero y me parece una puta vergüenza todo el dinero y quiero decirlo aquí, ¿vale? y ya está, sin más y seguramente os habrá pasado a más de uno de vosotros que tenéis dinero legal y claro, nos han metido dinero ilegal y nos han quitado parte del dinero legal también y yo no usé el dinero ilegal, ¿eh? no usé si no, es que iBus está de testigo le dije, además a él le dije que no usase el dinero o sea, usase su dinero yo compré balas, compré mis cosas con mi dinero dejé todo demás la cartera y la verdad que, no sé es vergonzoso o sea... ya sé que ni me han escuchado ninguno de Rocco estar aquí porque los primeros son ingleses y como no aprendan español no me pueden oír pero bueno eh... a ver no sé, me parece una puñetera vergüenza eh... habéis hecho mal las cosas y hemos salido afectados los que hemos hecho bien las cosas ¿vale? y... a mí que... bueno, como digo o sea, han hecho un GTA impresionante pero no están curtidos en el online y sus fallos lo han llevado la gente o sea, lo ha pagado la gente y bueno, sin más eh... un día malo en todos sentidos he entrado aquí y suponía que iba a pasar algo así y ha pasado algo así con lo que, nada os dejo con este vídeo si os ha pasado lo mismo ponerlo en los comentarios ya sé que no vamos a hacer nada pero bueno, aunque sea no sé nos desahogamos entre nosotros, ¿no? pues nada eh... si os ha pasado lo mismo darle like si os gusta darle like y por cierto que... eh... no subo vídeos por los trabajos también me ha pasado una cosa con los trabajos y bueno, ya no sé es un... compendio de todo y no sé qué hacería con nada es increíble todo lo que me está pasando hoy ya no tengo palabras para describirlo pero bueno eh... nada nos vemos ya dentro de poco cuando empiece a subir otra vez vídeos cuando terminen los trabajos cuando terminen los exámenes cuando termine todo y nada nos vemos en la siguiente adiós